Vamos a leer la palabra del Señor para la televisión y dice así Gálatas en el capítulo 2 y en el verso 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Pueden tomar su asiento hermanos que están acá en la iglesia del cuerpo de Cristo En el centro de los ángeles Y les voy a pedir como siempre toda su atención Hoy vamos a estar meditando en un tema bien interesante Y el tema se titula ¿Qué es cristianismo? Esta es una pregunta que nos vamos a estar haciendo en estos días Y que por la palabra de Dios vamos a tener la contestación El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Galacia Le dice así Gálatas capítulo 2 verso 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi Este versículo de las sagradas escrituras Nos habla de algo muy precioso Nos habla de nuestra unión con Cristo En primer lugar Es necesario Que cada persona que nos va a estar escuchando a través de la radio Y aquella persona que nos va a estar mirando por la televisión Y los que estamos aquí Nos demos cuenta que cristianismo No es otra religión más Cristianismo es una experiencia con el Dios de los cielos En otras palabras El cristianismo no tiene parecido con nada El cristianismo es único Podrá haber muchas religiones que se parezcan Sin embargo el cristianismo es único Y lo digo con la plena seguridad que es así El cristianismo es el que tiene más tiempo No solamente en esta tierra Porque cristianismo viene del mismo corazón de Dios Y Dios es por la eternidad Por lo tanto las religiones de este mundo Comenzaron en este mundo por una persona Pero el cristianismo tiene su origen en el mismo Dios Por lo tanto el cristianismo no es de ayer El cristianismo es desde la eternidad En ocasiones se dice Tal religión o tal organización Tiene su fundamento desde 500 años antes de Cristo O 1500 años antes de Cristo O 2000 años antes de Cristo Y por eso se piensa en ocasiones Que es más antigua esa religión que el cristianismo Lo que están diciendo nada más Que esa organización o esa denominación o esa enseñanza o esa religión Comenzó tanto tiempo antes del nacimiento de Cristo Sin embargo una vez más le digo El cristianismo no comienza de Cristo para acá Porque en Cristo es cuando se dan las buenas nuevas de salvación Pero las buenas nuevas de salvación vienen de Dios Es decir que ha llegado el tiempo de la redención Dios lleva a cabo esa redención en la persona de Jesús Pero todo cristiano que está fundado en la palabra de Dios Sabe que Jesús es el mismo Dios encarnado El mismo Dios de la eternidad Haciéndose presente en el tiempo Para poder rescatar a los hombres de la condenación eterna Por lo tanto el cristianismo es el que es más antiguo Que cualquier otra religión Y puedo decirle el único que puede salvar de la condenación eterna Porque está fundado en el mismo Dios Bendito sea el nombre poderoso del Señor Estamos entendiendo Pongamos mucha atención La pregunta en esta noche es ¿Qué es cristianismo? Esta es una pregunta que la palabra de Dios nos va a contestar El cristianismo no tiene su fundamento en un hombre Por lo tanto no vamos a buscar El que por influencia humana O por poder humano O por resistencia humana Nosotros podamos llegar a la meta que nos hemos propuesto El cristianismo tiene su fundamento en Dios Por lo tanto tiene origen divino Y no humano Y porque no tiene origen humano No debemos nosotros buscar Complacer a Dios Por lo que nosotros podamos hacer Individualmente de Dios O separados de Dios Cristo mismo dijo Sin mí nada podéis hacer Ojalá que usted pueda entender Si viene conmigo A Juan al capítulo 15 Y leamos algo aquí muy precioso Que luego lo vamos a leer en detalle Pero ahorita podemos verlo rápidamente Juan capítulo 15 Nos llamamos cristianos porque hemos brotado de Cristo Pero Cristo es el mismo Dios encarnado Por lo tanto somos desde la eternidad Juan capítulo 15 ya lo tenemos Oiga esto verso 1 Yo soy la vid verdadera Cristo dijo yo soy esa planta de la uva Y mi padre es el labrador Esto viene directamente de parte de Dios Todo pámpano o toda rama Que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más fruto Aquí quiero hacer una pregunta La rama de la uva Da fruto por sí misma O da fruto Por la savia que corre del tronco Da fruto por la savia que le corre a través De ese tronco hasta las ramas Y así da fruto ¿Qué nos dice el Señor? Yo soy la verdadera planta de la uva Yo soy el verdadero árbol Y si ustedes están injertados a mí Entonces tiene que correrles la savia Y tienen que dar fruto Pero la pregunta es ¿Cómo cristianos damos fruto Por nosotros mismos? ¿Verdad que no? Cristo dijo Si están unidos a mí Van a poder dar fruto De manera que la rama no puede dar fruto Por sí misma Sino por lo que corre de savia A través de ese árbol Una vez más Juan capítulo 15 Verso 1 Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más fruto Verso 3 Y a vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Verso 4 Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto Por sí mismo Ahí está la clave La rama por sí misma Jamás podrá llevar fruto Como el pámpano no puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permaneceis en mí Yo soy la vid Yo soy la planta de la uva Ustedes son las ramas El que no permanece en mí Y yo en él El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Nada podéis hacer Oigamos bien esto nuevamente Verso 6 Verso 5 La pregunta en esta noche es Que es cristianismo Cristianismo es tener nuestro fundamento En el mismo Dios Cristianismo es no buscar hacer las cosas Por nosotros mismos Porque nosotros somos creados Porque nosotros somos creados a la imagen de Dios Tenemos muchos planes Tenemos pensamientos que se pueden ver Muy especiales como que van a dar resultado Sin embargo Nada que nosotros emprendamos Que no tenga su principio en Dios Nos va a resultar bien En otras palabras No nos esforcemos por hacer algo nosotros mismos Porque cuantas veces Busquemos hacer algo por nosotros mismos Vamos a fracasar Pero si nosotros Dejamos que Dios obre A través de nosotros Como dice el Señor Yo soy la verdadera planta De la uva Si ustedes permanecen en mi Y yo en ustedes Entonces podrán dar fruto Pero separados de mi Nada pueden hacer En otras palabras Si no permiten que corra la savia Del árbol Las ramas no pueden dar fruto Y eso nos dice claramente Que nosotros Comenzando de nosotros mismos Que nosotros Siendo influenciados Por nosotros mismos O sea Teniendo nuestro fundamento En lo humano Y no en lo divino Nada podemos hacer Por lo tanto En estos días Vamos a estar aprendiendo No a hacer la voluntad de Dios Sino a permitirle a Dios Que Él sea el que obre A través de nosotros ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y terminó diciendo Y lo que vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Cualquier acción Cualquier movimiento Cualquier decisión La llevo en la carne La llevo a cabo Poniendo mi confianza En lo que Cristo Dice que puede hacer En otras palabras Yo me confío Me respaldo En Cristo En otras palabras Para que lo entienda mejor Le dejo a Cristo Que viva mi vida Con Cristo estoy juntamente Crucificado Me he identificado Me he identificado Con Cristo en la cruz Me he identificado Unido con Cristo En su sacrificio Y por lo tanto Desde que me identifiqué Con Cristo en su sacrificio Desde ahí para acá Ya el yo El hombre antiguo El hombre que hacía las cosas A su manera Él ya no vive Él ya fue quitado de acá Él ya no está activo Entonces ¿Quién es el que está activo? Es Cristo el que está activo en mí Es Cristo el que a través de mí Está haciendo las obras Y está hablando las palabras Dele un aplauso al Señor Pero déselo con todo su corazón Aleluya Si estamos entendiendo En estos días Vamos a estar meditando En esto que es bien importante Que es cristianismo Y posiblemente Vaya a haber personas Que han estado orando Y tengan que dejar de orar Alguien pueda decir Hermano Que le está pasando Es que posiblemente Que haya hermanos Los cuales están orando Y le están pidiendo a Dios Que les quite el mal carácter Que tienen Y están perdiendo su tiempo ¿Por qué? Porque están pensando Que por orar O porque oran Ya van a estar quedando bien Con Dios Y que el mal Y que el mal carácter Va a desaparecer El asunto no es Orar para que Dios Nos quite aquello O orar para que Dios Nos dé fortaleza Y hacer lo que nosotros Queremos hacer O dejar de hacer Lo que nosotros Queremos dejar de hacer El asunto es Que si oramos Sea para que la oración Que nos comunica En espíritu con Dios Nos enseñe Que ya no debemos Estar luchando nosotros Que no debemos Estar neciando A querer las cosas O a querer hacer Las cosas nosotros Que la oración Que tanto nos comunica En espíritu con Dios Nos enseñe Que no debemos Estar queriéndonos Independizar del Señor Y hacer las cosas Que a Dios le agradan Separados de Él Si estamos orando Ya sea cinco minutos O cinco horas Que la oración Nos enseñe Que tenemos que Permitirle a Cristo Vivir nuestra vida Mientras que Cristo No viva nuestra vida Siempre vamos a fallar Siempre vamos a tener problemas El día que dejemos Que Cristo viva nuestras vidas Van a ser victorias espirituales Van a ser victorias En el Señor Van a ser satisfacciones Que vamos a tener De poder agradar a Dios Puede darle un aplauso Al Señor Con todo su corazón Gloria a Dios Si entendemos La palabra del Señor Venga conmigo A la segunda de Corintios Capítulo 5 Quiero citarle esta escritura Que tanto hemos escuchado Y hemos leído Leamos esto Y veamos Lo que quiere decir Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 17 Esta es una escritura Bien conocida Por todos nosotros Hoy estoy hablando Hoy estoy hablando Con el pueblo cristiano Y también estoy hablando Con aquellos Que están acercándose Apenas al Señor Para que comiencen bien Su carrera cristiana Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 17 Pablo dijo De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son Hechas nuevas La mayoría de las personas Que han creído en Cristo Al leer esta escritura Piensan que al estar unido Con Cristo Ya ahora somos 100% diferentes A lo que éramos ayer En otras palabras Que ayer yo era muy malo Que hoy oí la palabra Y creí en Cristo Y que ahora tengo Que ser muy bueno Pero yo me doy cuenta Que no es así Ayer comencé a escuchar La palabra Sentí la justificación Delante de Dios Me sentí diferente Pero me di cuenta Que apenas voy comenzando A tener cambios En mi vida Y los cambios No son por lo que yo haga Los cambios Van viéndose a cada día Por lo que yo le permita A Cristo Hacer en mí Que quede bien claro esto Segunda de Corintios 5.17 Donde dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas son Hechas nuevas No quiere decir Que ayer era malo Y ahora soy bueno 100% No quiere decir Que ayer era 100% malo Y ahora soy 100% bueno Lo que quiere decir Es que desde el momento Que creí en Cristo Vine a convertirme En hijo de Dios Y Dios Que ese Espíritu Hizo morada en mí Desde el momento Que yo creí en Cristo Dios Que ese Espíritu Hace su entrada en mí Me convierto En el templo Del Espíritu Santo Me ilumina espiritualmente Puedo ver claramente Lo que es el mal Y lo que es el bien Siento deseos De rechazar el mal Y siento deseos De abrazar el bien Pero no es más Que la vida de Cristo En mí La que va a vivir Esa vida cristiana Porque solo voy a ser La misma persona antigua Si ahora he creído En Cristo Hay que dejar Que Cristo en nosotros Sea el que viva Nuestra vida Bendito el nombre Del Señor Para que esto sea Más entendible Venga Romanos Capítulo 8 Que es cristianismo Cristianismo Es algo que se origina En Dios Cristianismo Es no tratar De hacer nosotros Por esfuerzos humanos Lo que le agrada A Dios Porque nunca Lo vamos A lograr Cristianismo Es permitir Que Dios Viva a través De nosotros Oiga lo que dice Romanos Capítulo 8 Verso 2 Porque la ley Del Espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte El pecado Reinaba en mi vida Hasta el día Que por el Evangelio Yo recibí El mensaje Lo acepté Creía en Cristo Al creer en Cristo Hay una toma De gobierno De parte de Dios En mi vida En otras palabras El pecado Estaba gobernado En mi Yo hacía las cosas Según yo Como yo quería Pero no era Como yo quería El pecado En mi me gobernaba Pero decía yo Que yo podía hacer Esto Aquello Aquello Otro Pero cuando Escucho El Evangelio Lo recibo Lo creo Entonces El gobierno De Dios Toma el control En mi vida Y el yo El hombre Aquel Que decía Que hacía las cosas Y deshacía las cosas Queda destronado Y en lugar De el yo Se entrona Cristo En mi corazón Ojalá Que estemos Entendiendo esto Porque puede ser Trono Y de ahí Cristo Tiene que gobernar Nuestra vida Todas nuestras acciones Nuestras palabras No sean las nuestras El mismo Cristo Dijo Las palabras Que yo les hablo No son de mi propia cuenta El Padre Que mora en mi Es el que habla El Padre Que mora en mi Es el que hace las obras Por lo tanto Así también Nosotros Desde el momento Que creímos En Cristo Ya no somos Nosotros Bien dijo Pablo Ya no vivo yo Porque desde el momento Que estoy crucificado Con Cristo Desde el momento Que me identifico Con Cristo En su muerte Sepultura Y resurrección Y ya no vivo yo Cristo Vive en mi Oiga esto Desde el momento Que creí en Cristo Ya no quiero Vivir mi vida Yo mismo Ahora Cristo Es el que ha tomado Lugar En el centro De mi corazón En otras palabras Viene alguien Y me busca a mi Al yo Al hombre antiguo Al Rafael antiguo Y viene y me busca Pero busca Al hombre antiguo Y le digo Ya no vivo yo Como dijo Pablo Ya no vivo yo Viene alguien Y me busca Pleito Le digo Ya no vivo yo Vengo a buscar A Rafael Rodríguez Al que le gustaba Pelear Ya no vive aquí En donde está Está allá En la cruz Allá tiene su domicilio Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Pero quien vive aquí Aquí vive Cristo Cristo Vive en mi Ya no vivo yo Ya no vivo aquí Yo El yo Ya no vive Ya no mora Ya no gobierna Cristo es El que mora aquí Cristo es El que vive aquí Por eso no podemos Responder De la misma manera Que respondíamos Antes de conocer A Cristo Estamos entendiendo Ahí Pablo dice Allá en Romanos Capítulo 8 Verso 2 Porque la ley Del Espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Desde que creía En el Evangelio Dios hizo su entrada En mí Me iluminó Derrotó al yo Lo bajó de su trono Y en el trono Se puso Cristo Antes Antes yo Yo, 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 yo Y ahora Cristo, 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 Cristo Estamos entendiendo Antes usted, usted, usted Para todo Yo voy a hacer Yo voy a ir Yo voy a decir Y yo voy a hacer Y yo voy a hacer Esto otro Pero ahora Cristo, Cristo, Cristo Es el que debe estar En primer lugar Por eso Pablo dijo Con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí En otras palabras Desde que creímos en Cristo Ya no debemos dejarnos guiar Por el yo Por el hombre aquel Que hacía las cosas A su manera Por la mujer aquella Que hacía las cosas A su manera Ahora cada uno de nosotros Para cualquier acción Vamos a pedirle a Dios Que nos ilumine Vamos a pedir Si es la voluntad de Dios Vamos a ver Si eso agrada a Dios Por eso es que la mayoría Falla en sus acciones ¿Por qué? Porque apenas viene una noticia De cualquier cosa Y ya está actuando la persona Se trata de hacer una decisión Ya está entrando la persona El yo Y después falló Después no le salió ¿Por qué no le salió? ¿Será que a Cristo le falló? ¿O será que no le dimos lugar a Cristo? La pregunta es esta hermanos ¿Cuántas veces se quedará Cristo esperando? La oportunidad La oportunidad de actuar De guiar nuestra barca La oportunidad de hacer su voluntad De nosotros Pero no le dejamos No le permitimos Simplemente Hacemos las cosas Y no nos importa Si aquello es Lo que a Dios le agrada Simplemente Hacemos las cosas Y nos olvidamos De la voluntad de Dios No nos olvidemos de esto Pablo dijo Con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Una vez más Viene el pecado a buscarle Viene la oportunidad a buscarle Viene la oportunidad Que usted como hombre Como mujer que era Actúe Y usted tiene que decir Ya no vivo aquí Te vengo a buscar a ti Que hacías decisiones rápidas Ya no vivo aquí Pero donde vives Ahora Allá en la cruz Y no me puedo mover Estoy crucificado Con Cristo Estoy crucificada Con Cristo Y ahora Quien vive en tu vida Cristo vive en mi vida Lo que Cristo haga Está bien Y lo que no haga También está bien Quiero dejar Que Cristo Viva mi vida Bendito el nombre Del Señor Leamos una vez más Esa escritura Galatas capítulo 2 Y en el verso 20 Ponga mucha atención Con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mi Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Le decía Si nosotros Dedicamos un tiempo A orar Para que por medio De la oración Nosotros podamos Ser más Inteligentes Como decir Voy a orar Para que así yo pueda Hacer las decisiones Correctas Es que usted no tiene Que hacer ninguna decisión Porque todas las decisiones Que hagamos nosotros Van a ser incorrectas Entonces para que voy a orar Voy a orar Y que mi oración Sea como la oración Del Señor Se acuerdan ustedes Cuando Él estaba allá En el jardín Del Getsemaní Cuando Él estaba allá En el monte De las olivas Orando Que dijo Padre si es preciso Que pase de mí Esta copa Pero si no Que sea conforme A tu voluntad Y que pasó Fue a la cruz O no fue Si fue Pero cual fue Su oración Si es posible Que no pase Por ese sacrificio Pero la respuesta Divina fue Vas a pasar Por el sacrificio Por eso el Señor Dijo Si es preciso Que pase de mí Esta copa Si puede pasar Esta copa Sin que yo tome Lo amargo De este sacrificio Y si no Que se haga conforme La voluntad de Dios Que precioso ¿No? Que nosotros Podamos orar Pero no orar Para decir Voy a orar Para que Dios Me dé fortaleza espiritual Y hacer decisiones No Señor Que la oración Que hagamos Sea una oración Que nos enseña A depender De Dios Cien por ciento Porque si la oración Que hacemos No nos enseña A depender Directamente De Dios Y orando Y orando Y orando Seguimos Haciendo lo que Nosotros queremos De nada Nos sirve La oración Estamos perdiendo Nuestro tiempo Porque tanto tiempo Hablar con Dios E ignorar Lo más esencial Que lo esencial No es Que le pidamos A Dios Que nos dé Entendimiento Y que nos dé Sabiduría Para hacer decisiones Sino que nuestra oración Sea Señor Quiero que tú Tomes lugar En mi vida Que mi oración Sea Señor Esta carne Ya no tiene Que hacer decisiones Señor Tú tienes Que tomar Control De mi vida Y ya no quiero Moverme Y ya no quiero Cometer Los errores Que he cometido Señor Yo quiero Que tú dirijas Mi vida Hermanos Pensemos Por un momento Y cualquiera De nosotros Que se ha trazado Un plan Y que no le ha salido Reconozcamos Que no ha sido La voluntad Del Señor En otras palabras Todo lo que yo He tratado De hacer Y no me ha salido No ha sido Porque Dios No quiere Lo que pasa Es que yo Me he adelantado He tomado La iniciativa Y no he dejado Que Dios Sea el que obre O sea Que le pido A Dios Pero antes Que Dios Meta la mano Ya voy Delante De Él Y entonces Todo me sale Mal Porque si Fuera Dios Obrando a través De nosotros No estuviera Pasando eso En nuestras vidas Para comenzar A recibir Bendiciones Tenemos Tenemos que Reconocer Hermanos Si nosotros Comenzamos Sin reconocer Estaremos Fallando Toda nuestra Vida Porque con el Fundamento Ya no estamos Bien Lo primero Que debemos Hacer en esta noche Y no solamente Usted No solamente Usted O usted Yo soy El primero Que tengo Que comenzar Yo estoy Compartiendo Esta bendición Y tengo Que saber Que tengo Que darle Lugar Al Señor En mi vida Y dejar De hacer Decisiones Que no estén En la voluntad De Dios Porque de otra Manera Voy a ir Fallando 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 Y fallando Y cuando Voy a comenzar Cuando voy a hacer Algo que agrade Realmente a Dios En el momento Que yo deje A Cristo Que viva Mi vida Pablo dijo Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Ya no vivo Yo Cristo vive En mi Dijo Pablo Toda mi vida Está gobernada Por Cristo Todas mis acciones Todas mis palabras Y ya no es Pablo moviéndose Es Cristo Moviéndose A través de Pablo Es Cristo Viviendo La vida De Pablo Ya no es El viejo Pablo Ahora es Cristo Ni tiene Que ser El nuevo Pablo No hermanos No hay Tal cosa O sea Podemos decir Ya no es El viejo Rafael El que está Moviendo Su vida Ahora es El nuevo Rafael El que mueve Su vida Tampoco Porque no hay Tal cosa Ya no es El viejo Rafael El que vive Su vida Ahora Tiene que ser Cristo El que viva La vida Aún Del nuevo Rafael Porque muchos Pensamos Bueno Ya no es El viejo Volano De tal El que está Viviendo La vida Ahora Es el nuevo Pero aún así Como está De nuevo Puede tener Experiencias Nuevas Pero puede Todavía Como cristiano Ir haciendo Las cosas A su manera De ver Porque Habemos Muchos Cristianos Que tenemos Una forma De ver Las cosas Y usted Puede ver Aún En los Siervos De Dios Entre Los Siervos De Dios Hay Cada manera De trabajar Para el Señor Que hay Quienes Dice Si no le Gusta Mira Ahí está La puerta Por esa Salen 50 Y por Acá Entran 100 ¿Será Eso Correcto? No Hermanos No Es Correcto Pero A un Siervo De Dios Le parece Que está Bien Y Siente Dice Que siente La unción Cuando lo Dice Pues No Es La unción De Dios No Es La unción Del Espíritu Ese Es El Sentir Celoso Del Hombre Pero Un Celo De Carne Un Celo Carnal No Un Celo De Dios Entonces Ahí Tenemos Que Saber Diferencia Tenemos Que Saber Hacer Diferencia Entre Lo Que Agrada Dios Y Lo Que No Es Agradable Al Señor Entendemos Hasta Ahí Una Vez Más Que Quede Claro Galatas Capítulo Dos Verso Ve Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Ya No Vivo Yo Mas Vive Cristo En Mi Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Ya No Vivo Yo Mas Cristo Vive En Mi En Esta Noche Vamos A Descubrir Cosas Muy Hermosas Cuantos De Ustedes Creen Que Cristo Murió En La Cruz Del Calvario Para Justificarnos De Nuestros Pecados Cristo Murió En La Cruz Para Justificarnos Delante De Dios Con Ese Sacrificio Ahora Ponga Mucha Atención No Solamente Es La Justificación Por El Sacrificio De Cristo Nos Justificamos Delante De Dios Pero Después Del Sacrificio Cristo También Fue A la Tumba Y También Resucitó Y Porque Cristo Resucitó Ahora Yo Tengo Una Victoria En Mi Vida Espiritual Una Cosa Es Mi Justificación Delante De Dios Y Otra Cosa Es Mi Caminar En La Vida Cristiana Y Por Eso Hay Muchos Hermanos Y Hermanas Que Solamente Tienen La Justificación Delante De Dios O Sea Tienen Ese Acercamiento Con Dios Son Perdonados Son Nuevas Criaturas Pero No Tienen Una Vida Cristiana Que De Fruto Porque No Tienen A Ese Cristo Viviente En Ellos Han Usado A Cristo Solamente Para Ser Justificados Pero Se Les Hace Difícil Dejar Que Cristo Viva Su Vida Oigan Me Bien Lo Que Le Estoy Diciendo Es Bien Fácil Tomar A Cristo En Lo Que A Nos Conviene Es Decir Para El Perdón De Mis Pecados Su Sacrificio Pero Cristo No Solamente Murió Por Nosotros Sino Resucitó También Por Nosotros Está Vivo Está En Gloria Y Cristo No Solamente Murió Para Justificarnos Sino Resucitó Para Darnos Una Victoria En Nuestra Vida Espiritual De Que Manera Venga Conmigo A Romanos Capítulo 5 Y Verso 10 Porque Si Siendo Enemigos Fuimos Reconciliados Con Dios Por La Muerte De Su Hijo Ahí Tenemos La Reconciliación Con Dios Por Medio De Que Del Sacrificio De Cristo Tenemos La Reconciliación Nos Amistamos Con Dios Por Medio De Que Del Sacrificio El Sacrificio De Cristo Nos Sirve Para Que Para Volvernos Amigos De Dios Pero Algo Más Dice Enseguida Que Dice Porque Si Siendo Enemigos Fuimos Reconciliados Con Dios Por La Muerte De Su Hijo Oiga Esto Mucho Más Quiere Decir Que Hay Algo Más Después De La Justificación Mucho Más Estando Reconciliados Siendo Ya Amigos De Dios Seremos Que Salvos Por Su Vida Una Cosa Es Ser Justificados Y Otra Cosa Es Terminar La Carrera Por Ejemplo Sabemos Nosotros Que Dios Creó Adán Y Le Dio Un Mandamiento Y Si Usted No Sabía Dios Creó Adán Para Avergonzar A Satanás Dios Creó A Lucero O Luzbel Aquel Ángel De Luz Hermoso Poderoso Y Le Falló A Dios Y Cuando Aquel Ángel Que Ahora Es Satanás Le Falló A Dios Dios Dijo Voy A Crear Alguien Muy Pequeño Y Con Ese Alguien Muy Pequeño Voy A A Vergonzar A Satanás Le Voy A Mostrar A Satanás Que Un Hombre Así De Chiquito Y Con Menos Poder Que El Hombre Va A Hacerme Fiel Entonces Dios Creó Al Hombre Para Avergonzar A Satanás El Hombre Fue Creado Por Dios Y Cayó En El Hoyo Del Pecado Cuando Viene Cristo Cristo Es Nuestro Salvador Nos Saca Del Hoyo Pero Será Que Solamente Nos Deja En El Nivel Donde Estaba Adán Y Hasta Ahí No ¿Cuál Era El Propósito De Dios Al Crear Adán Avergonzar A Satanás Entonces Ahora Cristo Nos Rescata Del Hoyo Y Nos Pone En El Nivel Donde Estaba Adán Pero Para Que Nos Pone Donde Estaba Adán Para Volvernos A Caer No Para Irnos En Esa Línea Tampoco Para Poder Vencer A Satanás Para Avergonzar A Satanás Por Eso Aquí hay algo Muy Precioso Una Vez Más Romanos Capítulo 5 Verso 10 Porque Si siendo Enemigos Fuimos Reconciliados Con Dios Por La Muerte De Su Hijo Somos Reconciliados Volvemos A Amistarnos Con Dios Por El Sacrificio De Cristo Y Como Le Digo Puede Ser Que Alguien Solamente Se Haya Quedado Con La Reconciliación Y Diga Tengo A Cristo Aquí Para El Perdón De Mis Pecados Voy Haciendo Cosas Que No A Dios Y Vengo Y Que Me Perdone Señor Porque Ahí Tengo El Sacrificio Que Responde Por Mí Por Por Eso A A Podemos Ir A Cada Rato Cayendo De Rodillas Al Altar O En Cualquier Lugar Pidiéndole Perdón A Dios Por Las Mismas Cosas Que Estamos Cometiendo A Cada Día ¿Por Que? Porque Estamos Tomando A Cristo A Medias Tenemos Un Cristo Nada Más Para La Justificación Queremos Caminar Y Nos Caemos Porque Solamente Comemos A Medias El Cordero Comemos Al Cristo Nada Más De La Justificación Pero No Comemos Al Cristo De La Vida Cristiana Oiga Lo Que Dice El Total Romanos Capítulo 5 Verso 10 Porque Si Siendo Enemigos Fuimos Reconciliados Con Dios Por La Muerte De Su Hijo Mucho Más Quiere Decir Que Hay Algo Más Todavía Y Es Lo Más Importante Mucho Más Estando Reconciliados Seremos Por Su Vida Dice Ya Estamos Reconciliados Aquí Que Bueno Gloria A Dios Ya Estoy Completo No Señor Le Falta Algo Más Que Me Falta Le Falta Ser Salvo Por La Vida De Cristo Pero Cómo Es Eso Cuando Termina Hasta Que Cristo Venga O Sea Nosotros Tenemos Al Cristo De La Justificación Ahora Necesitamos Al Cristo Viviente Para Que Viva Nuestra Vida Por Eso Pablo No Tenía Solamente Al Cristo De La Justificación Aquí Mismo Él Lo Enseña Y Dice Si Somos Reconciliados Por La Muerte De Cristo Ahora Seamos Salvos Por Su Vida Por Eso Dice Ya No Vivo Yo Cristo Vive En Mí Ya No Hago Las Cosas Yo Las Hace Cristo Que Mora En Mí Pablo No Solamente Tenía Al Cristo De La Justificación Sino Al Cristo Viviente Al Cristo Vencedor Al Cristo Que Le Va Llevar De Victoria En Victoria De Gloria En Gloria Porque En Cristo Somos Más Que Vencedores Dele un Aplauso Al Señor Hay Algo Muy Hermoso Que Vamos A Estar Aprendiendo Aquí Tengo Una Biblia Viejita Que Allá Muy Al Principio De Mi Conversión Se La Regale A Mi Esposa Y Aquí Le Voy A Leer Lo Que Dice Romanos Capítulo 5 Y En El Verso 10 Es La Versión La Biblia Al Día Romanos Capítulo 5 Verso 10 Oiga Lo Que Dice Dice Así Romanos Capítulo 5 Verso 10 La Versión La Biblia Al Día Y Si Siendo Enemigos Se Nos Reconcilió Con Dios Por La Muerte De Su Hijo Oiga Esto Gloriosas Serán Sus Bendiciones Ahora Que Somos Amigos Y Él Vive En Nos Nos Que Precioso Verdad Fíjese Bien Una Vez Más Romanos Capítulo 5 Verso 10 Y Si Siendo Enemigos Se Nos Reconcilió Con Dios Por La Muerte De Su Hijo En Otras Palabras Si Ya Tenemos Al Cristo De La Justificación Gloriosas Serán Sus Bendiciones Ahora Que Somos Amigos Amistados Con Dios Y Él Vive En Nosotros De Manera Que Dice San Pablo No Solamente Tengamos Al Cristo De La Justificación Porque Eso Es El Cristo De La Justificación Estamos Recibiendo Todo De Él Pero El Cristo Viviente Exige Que Nos Rindamos A Él El Cristo Viviente No Nos Pide Que Hagamos Algo Él Lo Quiere Hacer A Través De Nosotros La Ley Decía Haz Esto Y Vivirás Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Y Vivirás Guarda El Séptimo Día Y Vivirás Honra A Dios Con Todo Tu Corazón Y Vivirás No Mates Y Vivirás Haz Esto Y Vivirás Y Cristo Dice Déjame A Mí Vivir Tu Vida Y Vivirás O Sea La Ley Exigía Y Si No Cumplíamos Muerte Ahora Cristo Dice No Hagas Nada Déjame A Mí Hacer La Obra Quiere Ver Algo Venga Conmigo A Juan Gloria a Dios Juan Capítulo 6 Del Verso 25 En Adelante Por Eso Le Digo La Ley Exigía Y Si No Cumplía La Muerte Cristo Exige Pero No Exige Que Lo Hagamos Cristo Exige Que Le Dejemos El Lugar Juan Capítulo 6 Verso 25 En Adelante Y Hallándole Al Otro Lado Del Mar Le Dijeron Raví ¿Cuándo Llegaste Acá? Respondió Jesús Y Les Dijo De Cierto De Cierto Os Digo Que Me Buscáis No Porque Habéis Visto Las Señales Sino Porque Comisteis El Pan Y Os Haciasteis Oiga Esto Trabajar No No La Comida Que Perece Sino Por La Comida Que A Vida Eterna Permanece La Cual El Hijo Del Hombre Ostara Porque A Este Señaló Dios El Padre El Señor Les Pedía Que Hicieran Algo Verso 28 Oiga Aquí Lo Que Ellos Dicen Entonces Le Dijeron Que Debemos Hacer Para Poner En Práctica Las Obras De Dios Como Diciendo Nosotros Esta Es La Obra De Dios Que Creáis En El Que Él Ha Enviado Ellos Dijeron Que Podemos Hacer Para Agradar A Dios Cristo Les Dijo Nada Pero Como Nada Si Estás Exigiendo Que Hagamos Algo Lo Que Ustedes Tienen Que Hacer Dice Que Crean En El Que Dios Ha Enviado Pongan Su Confian En Cristo En Otras Palabras No Hagan Nada Porque Todo Lo Que Hagan No Va Servir De Nada Confian En Cristo Dejen La Barca Cristo No La Quieran Mover Ustedes Se Van A Hundir Dejen La Barca Cristo Por Eso Dijo La Obra De Dios Es Que Crean En El Que La Enviado Ellos Dijeron Que Podemos Hacer Para A Dios Dios Cristo Dijo Nada Como Nada Si Estás Pidiendo Que Nos Esforcemos Por Favor Esfuercense En Hacerse A Un Lado Esfuercense En Hacerse A Un Lado Y Dejarme La Barca Porque Ustedes Solos No Podrán Llegar A Ningún Lado Porque Separados De Mí Nada Podéis Hacer Alguien Pueda Decir Pero Yo Voy Con Cristo Hermanos Óigame Bien Y Aquí Le Voy A Terminar Muchas Veces Decimos Yo Creo En Cristo Si Es Cierto Yo Le Creo Pero Hay Una Cosa Y Yo Puedo Decir Yo Creo En Cristo Y Se Lo Puedo Decir Como Siervo De Dios Y Como Siervo De Dios Le Pregunto Si Yo Creo En Cristo Creerá Cristo En Mí Ahí Está La Duda Yo Puedo Creer En Cristo Pero Creerá Cristo En Mí En Otras Palabras Yo Confío Que Cristo Me Va Guardar Pero Cristo Confiará En Nosotros Cristo Nunca Falla Él Es Fiel El Problema No Está En Cristo Está En Nosotros Yo Creo En Cristo Pero Cristo Creerá En Mí Yo Confío En Cristo Pero Confiará Cristo En Mí Entendemos Ahí Está La Pregunta Yo Estoy Con Cristo Pero Estará Cristo En Mí Eso Es Lo Más Importante Lo Que Yo Diga No Me Va A La Presencia De Dios Sino Lo Que Realmente Es Si Si Creo En Cristo Cristo Tiene Que Creer En Si Yo Confío En Cristo De La Misma Manera Cristo Tiene Que Confiar En Mí Porque De Otra Manera Estoy Perdido Hermanos Pongámonos De pie En Este Momento $ Me $ $ $